Nuevo reconocimiento a Leo Messi tras la consecución del Mundial Muchas felicidades después de este logro Y es que el argentino se ha vuelto a imponer a su compañero Kylian Mbappé Así es, siguen pasando los días desde aquella final entre Argentina y Francia pero siguen pasando acontecimientos relacionados y de nuevo Leo Messi ha conseguido un nuevo reconocimiento por delante de Kylian Mbappé tras la consecución de dicho campeonato En concreto, este viernes se ha hecho oficial ya, como decimos, el nuevo reconocimiento para el siete veces ganador del Balón de Oro que peleaba con Kylian Mbappé y otros grandes deportistas a nivel internacional para ser el campeón de campeones distintivo que entrega el diario francés L'Equipe como decimos, al mejor atleta del año y que en este 2022, que ha concluido hace pocos días, ha sido para Leo Messi y no os perdáis los detalles porque Messi superó a Kylian Mbappé que fue su rival en la final de Qatar pero compañero en el PSG que finalizó en segundo lugar mientras que el podio lo completó el tenista español Rafael Nadal seguido de Remco, Eben Epoel y el piloto neerlandés Max Verstappen hecho por el cual Messi ganó por segunda vez en su carrera este distintivo, este reconocimiento que se entrega desde 1975 reconoce al mejor atleta que ha hecho un gran año destacando a nivel internacional con grandes actuaciones y el ganador es elegido mediante una votación llevada a cabo por varios periodistas del mismo diario L'Equipe dejando cada uno sus cinco deportistas favoritos del año después se procede a hacer la suma de puntos y vamos a ver cómo quedó la clasificación porque no tiene ningún desperdicio y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del diario L'Equipe con la clasificación también con los puntos con Leo Messi en la cabeza con los 208 Kylian Mbappé segundo pero muy lejos del argentino con 381 Rafa Nadal 285 Eben Epoel con 252 Verstappen 196 Benzema 195 Armandru Plantis 185 Stephen Curry 139 Antoine Dupont 105 y David Popovici con 98 por tanto nuevo reconocimiento para Leo Messi que se vuelve a imponer a Kylian Mbappé en Francia y lo más llamativo desde nuestro punto de vista ha sido la diferencia de puntos recordemos 808 Messi 381 Mbappé le ha doblado literalmente en votos el argentino en este reconocimiento, en este premio en Francia recordemos que es el diario L'Equipe el que otorga este reconocimiento y vosotros que pensáis es justo este reconocimiento a Leo Messi como campeón de campeones por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios adiós sub indo by broth3rmax Gracias.